Muy buenos días amigos, bienvenidos a NutriNatura el día de hoy. Amigos, hoy seguimos con este tema acerca del deporte, pero hoy hablamos acerca de los productos naturales que le dan apoyo a la parte emocional, a la parte psicológica del deportista. Y veremos también por qué es esto importante. Gracias siempre a las llamadas que hacen ustedes al 6019534, podemos nosotros hacer estos programas. Siempre para estos temas se avisa que NutriNatura no es un programa médico, es un programa de salud y salud natural, educativo e informativo. Desde ese punto de vista todos los temas que tocamos son de dominio público y conocimiento general. Hablamos solamente de salud y salud natural y nuestros tratamientos los hacemos con nuestros productos de NutriNatura. Los productos naturales no reemplazan los medicamentos del médico. Son una vía alternativa donde usted encuentra opciones de salud. Busque su opción de salud natural llamando al 6019534 en este momento. 6019534 es nuestro teléfono, ya sea que usted pueda hacer una llamada o utilizando Whatsapp, un mensaje de texto por Whatsapp o correo de voz por Whatsapp. También puede utilizar el Telegram o nuestras redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram. ¿Dónde encontrar nuestros productos de NutriNatura? En cada local de Dibari usted tiene productos de NutriNatura. Esto es en San Ignacio, en Belmopan, en Orenjoac, en San Pedro y en Ciudad de Belice, donde me encuentro todos los días en el tercer piso del edificio Dibari, en Albert Street, Ciudad de Belice. Tercer piso del edificio Dibari, si usted quiere conversar cara a cara en persona con su amigo el naturista, ¿quién le habla en este momento? José Escalante, tercer piso del edificio Dibari en Albert Street. Si usted está muy lejos o no puede hacerlo, puede llamar siempre al 6019534. Nuestros distribuidores autorizados NutriNatura son Fotoálex en Corozal, eso es en el norte del país con el señor Alex Osorio, y en el sur del país, en Bellavista Toledo, estamos ubicados en calle 7, Bellavista Toledo, en tiendas de salud Monte de Jesús. Monte de Jesús vende sus vitaminas, productos para la salud, productos naturales, y también productos de NutriNatura. Monte de Jesús en calle 7, Bellavista Toledo, con la señora Cecilia Montejo. Empezamos así nuestro programa y está usted cordialmente invitado. Usted puede marcar en este momento el 6019534, teléfono privado de NutriNatura, 6019534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 6019534 NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Hablamos en el programa pasado que en los deportistas y las personas que practican un deporte regularmente, de manera oficial, no necesariamente profesionales, siempre se pegan a un programa. Y ese programa y ese apego a ese programa, me refiero, necesita disciplina. Pero hay un momento en el cual la persona no es que pierda interés, pero sí puede estresar su cuerpo en virtud del deporte. El deporte, especialmente la persona que practica deporte por mucho tiempo, ya no lo hace por diversión, ya que se está exigiendo constantemente romper sus récords y sus marcas, especialmente si tiene en mente competir, si tiene en mente subir a la etapa pre-profesional y profesional de ese deporte. El deportista tiene una exigencia mental elevada. Los deportistas están sometidos continuamente a exigencias que les obliga en parte a enfrentarse a adversidades y adaptarse constantemente a nuevos escenarios para un alto rendimiento. Es por eso que, por lo general, los deportistas pueden tener ciertos problemas. Vamos a hablar un poco de ello y vamos a ver de qué manera en NutriNatura nosotros podemos apoyar con los productos naturales de NutriNatura. Pero, ¿cuáles son esos problemas, vamos a decir así, psicológicos? Son psicológicos y no es un insulto ni tampoco una exageración. ¿Cuáles son esos problemas psicológicos que pueden afectar a los deportistas y de qué manera se puede apoyar con un producto natural junto con el trabajo de otros profesionales? Los deportistas se pueden enfrentar a diferentes situaciones que hagan que su salud mental se deteriore. Es por eso que muchos de ellos cuentan con el apoyo psicológico de un departamento interesado en su salud mental. Sin embargo, los problemas clásicos que pueden afectar a un deportista en su salud mental. Primero, el exceso de entrenamiento. Llega un momento en que tantas horas de entrenamiento pueden pasar factura, sobre todo en la salud mental. A la hora de entrenar, tanto el entrenador como el deportista, si es independiente, debe salir cuáles son sus límites e ir creciendo de manera mesurada estos límites. No se puede acelerar este proceso. Lo único que va a conseguir es fatigarse mentalmente. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un estudiante que tiene muchas horas de estudio. Lo más probable, lo mejor que puede pasar, es que este estudiante entre en un programa donde cada día pueda absorber, es decir, estudiar, un poco de las lecciones aprendidas. De tal manera que a lo largo de los días y de las semanas por pasar, antes de sus exámenes parciales y generales, pueda tener ya un bagaje cultural del tema de su carrera con el cual pueda enfrentar una examinación o un test. Es exactamente igual. Si un estudiante quiere estudiar muchísimas cosas en un tiempo breve, lo único que va a hacer es confundir su cerebro y va, obviamente, a estresar su capacidad mental. El segundo problema por el cual el deportista puede atravesar es la depresión. Es otro de los problemas psicológicos en el deporte. Ellos pueden enfrentar depresión. Y muchas personas dirán, pero ¿cómo no es que el deporte quita la depresión y mejora la salud mental? Sí, esa es la idea. Pero un deportista se presiona psicológicamente de muchas maneras. No solamente por romper sus marcas, sino también por lograr éxitos. Estamos hablando de las competencias. Muchas veces hay deportistas que entrenan para una competencia y desean llevarse una medalla o un galardón, que a veces es difícil conseguir por la alta competitividad que hay en ese deporte. Esto puede pasar. Hay deportistas que por años vienen entrenando y participando en diferentes competencias, pero sin un éxito dentro de este rubro. Conseguir medallas y conseguir galardones que vayan empujando su carrera con miras a buscar un sponsor, alguien que soporte o apoye su carrera económicamente. Y esto puede traer mucha depresión. Ahora, ustedes pensarán que solamente las derrotas en el aspecto de no ganar medallas puede traer depresión. También hay deportistas que pueden ganar tantas medallas y a este tipo de depresión por éxito les puede afectar en este proceso. Es decir, tienen tanto éxito que después sienten como un vacío. Sienten que no tiene sentido entrenar tanto y sacrificarse tanto porque ya tienen todas las medallas ganadas. Eso también puede pasar. Entonces, el apoyo psicológico tanto del entrenador como de un psicólogo profesional es importante. El otro problema por el cual el deportista puede conseguir deteriorarse mentalmente son los trastornos de alimentación. Tanto la preparación como la apariencia física es determinante en la práctica deportiva, sobre todo si se compite al máximo nivel. Pero hay tanto entrenadores también como deportistas que se obsesionan con su peso y con tal de caer dentro de un peso estándar o de una forma física estándar van con un seguimiento alimenticio que a veces es extremo. Entonces, buscar un profesional, un nutriólogo que les dé un menú adecuado para el tipo de deporte y exigencia que tienen es importante y pegarse a ese menú. Sin embargo, ir saltando entre comidas o dejar de comer solamente con la finalidad de lograr un peso adecuado puede resultar limitante, estresante y mentalmente anquilosante para el deportista. Es ahí también donde un psicólogo profesional puede entrar a hablar con el entrenador y un nutricionista para poder darle un plan adecuado. Sin embargo, estos problemas hay profesionales que lo tratan. En el siguiente bloque vamos a comenzar a hablar de cómo nuestros productos naturales pueden ayudar a los deportistas psicológicamente, a nivel mental sobre todo reduciendo el estrés mejorando su percepción deportiva que junto con una dieta adecuada con un entrenamiento eficiente y obviamente con profesionales que hagan seguimiento pueden apoyar. Nutrinatura presenta La escuela comienza y tienes que estar preparado Preparado para incrementar tu mente Preparado para aprender Preparado para batir tus récords Preparado para lo mejor Maka Incrementa tu energía y te mantiene listo para el trabajo mental Maka Reduce el estrés y te prepara física y mentalmente Maka La manera natural de ser mejor Encuentre Maka de Nutrinatura en Dibari San Ignacio Burns Avenue Belmopan Cardinal Avenue Orenjuak Park Street San Pedro Pescador Drive y Beli City Edificio Dibari Tercer Piso También Monte de Jesús Tienda de Salud en Bellavista Toledo y Foto Alex en Corozal Llame ya al 601-9534 para más información Nutrinatura Profesionales de la Salud Natural Dentro de nuestros programas y obviamente dentro de nuestros productos naturales Mucho se ha hablado acerca de la Maka conocido como Maka simplemente Lepidium e Yeni el tubérculo que crece en las alturas del Perú y que ya hasta su historia se ha contado Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Y cómo y de qué manera podemos nosotros enfocar en el entrenamiento del deportista las virtudes y propiedades de la Maka? Muchas cualidades tiene la Maka Las vamos a resumir La Maka apoya la función sexual del hombre y de la mujer mejora la espermatogenesis la función reproductiva femenina también mejora la memoria detiene la depresión lucha contra la ansiedad sirve como energizante reduce la hiperplasia benigna prostática detiene la osteoporosis y mejora la condición de la persona que sufre síndrome metabólico también actúa como antioxidante ayudando contra el envejecimiento especialmente por desgaste ciertamente en el Perú existen varios tipos de Maka dependiendo de su color Maka negra Maka amarilla y la Maka roja y hay propiedades que los tres tienen y hay propiedades que solamente los diferencian vamos a hablar de cada uno de ellos ya que las propiedades generales las hemos citado pero como es que Maka amarilla Maka roja y Maka negra pueden apoyar la salud sobre todo la salud psicológica del deportista la Maka amarilla creo que es la Maka más sencilla de explicar y es la que usted encuentra como Maka el frasco de Maka simplemente así Maka cuando usted ha escuchado hablar los programas de Nutri Natura ha escuchado que Maka que tiene Maka amarilla dentro actúa como un vigorizante y tiene propiedades antioxidantes retrasa el envejecimiento corporal pero contribuye a reducir los síntomas de estrés y fatiga para mí esta es la Maka que puede apoyar todo tipo de entrenamiento mental y físico de cualquier persona no solamente de jóvenes sino también de adultos y de adultos mayores la Maka amarilla tiene ese color por eso recibe ese nombre no estoy hablando de una Maka diferente es la misma Maka pero ese color sugiere diferentes concentraciones de otros elementos por lo cuales obviamente se distingue en el color Maka amarilla ha pasado diferentes pruebas de calidad como energizante se ha hecho pruebas en deportistas durante tres semanas de extracto lipídico soluble de Maka amarilla 100 miligramos por cada kilogramo de peso los resultados aumentó la resistencia física y en términos de tiempo redujo la fatiga en un 41% del valor de control entonces estos deportistas en este estudio sobre la prueba de nado forzado que para medir la resistencia física se hicieron durante 30 días para lograr estos resultados ahora como energizante la Maka amarilla otro estudio en 10 futbolistas profesionales recibieron tres cápsulas diarias por 60 días dos meses de Maka tomando un promedio diario de 500 miligramos mejoró un incremento en promedio del 10.3% en el consumo de oxígeno o sea su nivel de oxigenación fue más favorable en los deportistas que tomaron Maka que en aquellos que no dentro de este control qué importancia tiene la respiración una vez escuché un maestro decir que los deportistas más calificados son aquellos que tienen un buen entrenamiento un desarrollo físico dentro de su entrenamiento sin que se haga clasificación de razas o de tamaños toda persona puede convertirse en deportista con entrenamiento y talento pero lo que sí dijo este profesor que era un médico todos ellos han aprendido a respirar todos nos quedamos asombrados ¿no? respirar todos podemos respirar profesor ¿cómo habla usted de que ellos han aprendido a respirar? algo importante para la resistencia física dijo el profesor es la respiración sincronizada es decir introducir aire con oxígeno nuestros pulmones de tal manera que nuestro corazón y nuestra circulación vaya de acuerdo a nuestro gasto físico y trabajo muscular deportista que no sabe respirar se cansa termina echando aire por la boca fatigado y reduce obviamente todos sus niveles físicos de alcance deportivo a muchos deportistas se les enseña a respirar es decir controlar el nivel de aire con oxígeno para que logren un mejor rendimiento y nos puso un ejemplo este profesor del cual yo me acuerdo exactamente esa clase un automóvil se le echa gasolina pero eso no es suficiente el sistema por el cual la gasolina se va quemando poco a poco para mover los pistones se llama sistema de inyección es un sistema tan fabuloso que hace que la gasolina se queme por porciones pequeñas detone es decir genera energía y mueva los pistones que mueven del motor que mueven las llantas por el cual el auto puede arrancar y llegar a velocidades increíbles sin este sistema de inyección probablemente en pocos minutos se agota toda la gasolina y habría que llenar otra vez el tanque este mismo sistema existe en nuestro cuerpo se llama respiración la persona que sabe respirar rítmicamente con el ejercicio que está haciendo que aprende a hacerlo sea cualquier deporte no se va a fatigar no se va a cansar entonces volviendo a nuestro estudio el nivel de oxigenación en deportistas que tomaron maca por 60 días 500 miligramos diarios o sea 3 cápsulas fue del 10.3% de mejoría en consumo de oxígeno y esto se entiende como que el deportista alcanzó mejores niveles de oxigenación que le permitieron un mejor rendimiento en el ejercicio físico que estaban haciendo esta es la maca amarilla que se aplica para todas las situaciones donde el deportista o la persona que quiere practicar deporte el joven el adulto o el adulto mayor quiere prevalecer y quiere mejorar físicamente este estudio científico lo vamos a publicar en nuestro facebook para que junto con el programa que usted está escuchando si hay personas interesadas puedan leerlo paso a citar permítanme ya que no vayan a pensar que estoy inventándome todo esto en este estudio revista peruana de medicina experimental y salud pública volumen 31 número 1 enero diciembre del 2014 a título de la investigación maca le pide una revisión sobre sus propiedades biológicas y aquí se encuentran los científicos y las universidades que soportaron este estudio facultad de ciencias y filosofía universidad peruana Cayetano Heredia instituto de investigación de la altura universidad peruana Cayetano Heredia universidad nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco Perú todos estos profesionales trabajaron y este estudio lo voy a publicar en nuestra página web para ser leído en su complejidad en su amplitud si hay algún profesional que está interesado en seguirlo en el siguiente bloque hablaremos de la maca roja componente principal del maca polen y de nuestra maca negra Nutri Natura presenta muchos años más por venir en éxito y salud con maca polen de Nutri Natura eleva tu energía y reduce el estrés del desgaste haz que después de los 50 años sean los mejores años de tu vida maca polen fortalece tu sistema inmunológico e incrementa la actividad hormonal naturalmente maca polen reduce el estrés del desgaste y el cansancio maca polen incrementa su sistema nervioso y lo prepara para el futuro encuentre maca polen de Nutri Natura en Dibari San Ignacio Burns Avenue Belmopan Cardinal Avenue Orange Rock Park Street San Pedro Pescador Drive y Belize City Albert Street también en Foto Alex Corozal y Monte de Jesús Tienda de Salud en Bellavista Toledo llame ya al 6019534 para más información somos Nutri Natura profesionales en salud natural amigos esto es Nutri Natura su programa de salud natural hoy hablando acerca de maca y el apoyo que le puede dar al estrés del deportista reduce el estrés y mejora la capacidad de oxigenación mejora la resistencia y la recuperación al desgaste hecho por el deporte dando un apoyo psicológico dando un apoyo estructural bioquímico al desgaste emocional de las exigencias del deporte hablando directamente de la maca roja una de nuestras macas más utilizadas y está dentro de nuestra maca polen de Nutri Natura las cualidades de maca roja son interesantes por sus aplicaciones en los casos de osteoporosis que hemos visto utilizado por mayores de 40 años en estudios anteriores mejora la capacidad de regeneración ósea esta maca roja así como la maca amarilla es antioxidante contiene vitaminas y minerales dentro de los que destacan el zinc que es bueno para el cerebro y el sistema nervioso el hierro para la sangre la vitamina C para mejorar el sistema inmunológico y el caroteno que es un antioxidante en este proceso con esta propiedad maca roja puede servir bastante y lo hace para mejorar la calidad de los huesos o sea las estructuras óseas de aquellas personas que practican deporte y que no la persona que ha practicado deporte regularmente y llega a los 40 años necesita un apoyo para que sus huesos no se desgasten vale decir que la maca roja dentro de maca polen de Nutri Natura tiene las mismas cualidades que la maca amarilla permite reducir el estrés mejorar la capacidad de oxigenación y reforzar los huesos y articulaciones en personas que tienen trabajo físico de esta manera el apoyo de la maca roja es incrementar o en todo caso no permitir que se reduzca la actividad física ya sea por desgaste o por estrés pero hay que tomar en cuenta que el producto se llama maca polen ¿qué cosa hace el polen dentro del producto maca polen? el polen está ahí porque es un estimulante glandular que permite que las hormonas de la persona se eleven a nivel estándar o normal de tal manera que la fuerza física provista por la testosterona especialmente para hombres y para mujeres mejore la capacidad y el rendimiento físico dese cuenta que la testosterona tiene la misma función en el hombre que en la mujer pero en la mujer la testosterona está en menos cantidad ¿cuál es la función de la testosterona? mejorar el incremento muscular y no dejar que el músculo se agote con el desgaste de energía eso es algo que ayuda a los deportistas y trabajadores de impacto o personas que tienen gran estrés físico cuando ya llegan a los 40 años es por eso que se recomienda para personas de 40 años arriba el maca polen de Nutri Natura ahora hablemos antes que el tiempo nos quede más breve de maca negra un producto que ya antes hemos promocionado como frasco de cápsulas Nutri Natura para mejorar la performance en la intimidad pero pero no necesariamente la maca negra induce a ninguna a ningún comportamiento extraño ¿a qué me refiero? cuando una persona toma maca negra utiliza la energía que le da la maca negra de la mejor manera posible como esa persona lo necesite entonces ¿para qué serviría maca negra en una persona que tiene un trabajo físico extenuante o tiene un entrenamiento extenuante? primero para aumentar la resistencia tanto física y mental la maca negra no solamente provee una reducción del estrés como las otras macas sino que es un activador glandular persona que tiene un trabajo mental fuerte puede tomar maca negra que tiene problemas con la memoria problemas con la concentración quieren mejorar su resistencia física también pueden tomar maca negra ya que la maca negra parece que actúa más rápido que el resto de tipos de maca ¿qué se refiere esto? regeneración de los tejidos musculares rotos de esas fibras musculares rotas reducción más rápido del dolor y la inflamación ante el desgaste físico mejora el estado de ánimo más que las otras macas y sobre todo reduce los efectos de la fatiga tanto mental como física es por eso que también se recomienda para la actividad íntima pero no es que la maca induzca a una actividad íntima extraña no la persona maneja su energía como quiere como lo necesita y si está en un proceso de entrenamiento físico maca negra le va a rendir de una manera más rápida que las otras macas no es que la maca amarilla no sirva o sea la maca de Nutri Natura cápsulas sino que la maca negra mejora el rendimiento y la performance un poquito más rápido que la maca amarilla entonces eso tenemos que saber de las tres macas y las tres brindan el soporte mental adecuado para que la persona deportista o no no tenga estrés mental esté enfocada en lo que necesita enfocarse entonces tanto maca amarilla que usted tiene en frasco de maca de Nutri Natura tanto la maca roja que está dentro de la maca polen y la maca negra ayudan y contribuyen al proceso de entrenamiento de un deportista o en todo caso en el proceso físico de restauración de una persona que tiene un trabajo físico regular a alto sea estudiante o sea un joven un adulto o un adulto mayor una persona una vez me dijo maca polen sirve para la mujer con menopausia pues sí pero también sirve para el hombre o sea no discrimina en que se use un hombre o una mujer puede ser usado para ambos ya lo saben amigos ustedes pueden hacer sus llamadas al 601 9534 teléfono de Nutri Natura maca negra el ginseng de los andes ayuda en los síntomas de la menopausia en mujeres y los cambios de la próstata en el varón naturalmente lo mejor es que mejora su comodidad en la intimidad para hombres y mujeres la maca negra mejora la fertilidad sus emociones y su energía dándole el soporte apropiado a sus actividades diarias encuentre sus productos Nutri Natura en Divari San Ignacio Burns Avenue Belmopan Cardinal Avenue Orange Rock Park Street San Pedro Pescador Drive y Ciudad de Belice Albert Street también Foto Alex en Corozal y Farmacia Monte de Jesús en Bellavista Toledo llámenos al 601 9534 para más información somos Nutri Natura Profesionales de Salud Natural Amigos hemos llegado a la parte final de este programa muchísimas gracias por su gentil audiencia gracias por sus llamadas y sus preguntas al 601 9534 gracias estere amor que nos permite llegar hasta donde usted está y siempre me despido esperando nos encontremos en un nuevo programa de Nutri Natura Primero Dios deseándoles que estén bien de salud que tengan un excelente día y que Dios nos bendiga en un nuevo programa que nos vemos en un nuevo programa de Nutri Natura y que nos vemos en un nuevo programa